Creo que hay muchas maneras de ser delegado. Yo siempre he intentado tomar una posición proactiva proponiendo mejoras y no limitándome a resolver los problemas que pudiesen aparecer en clase. Me gusta ser delegado porque siento que puedo poner algo de mí en la mejora de las clases y del grado. Además, me parece un honor representar a mis compañeros y estoy muy orgulloso de que año tras año hayan confiado en mí. Gracias a haber sido delegado, he sido miembro de la Junta Permanente del Consejo de Estudiantes durante dos años, donde soy el vocal del campus de Tudela. En el Consejo elevamos la voz del estudiantado ante la universidad para que posibles propuestas de mejora, tanto en la enseñanza como en la vida universitaria, sean llevadas a cabo. En mi caso, he trabajado para la inclusión del campus de Tudela en las actividades de la UFNA.